Música Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Youtube Soy Egolu y aquí estamos de vuelta en la sección Ultra PC de nuestro canal de Youtube, donde como ya sabéis presentaremos los juegos de PC, bueno más puntero o menos pero eso sí, con la máxima calidad en Ultra y dentro de lo que sería 60 frames lo más cercano, estable, buscando esa posición que es la que muestra mayor suavidad bueno, como siempre vamos a ver las opciones primero a nivel gráfico que es lo que os quiero mostrar ya sabéis que hemos aumentado la resolución a 2K que es lo que mi monitor concretamente 2K y para que se muestre mucho mejor en los vídeos Youtube y mucho más fiel a la realidad y el resto de configuración, como podéis ver, es muy alta no se puede mejorar nada más, está todo a máximo la única opción que se podría hacer es subir a resoluciones 4K lo que pasa que, bueno, yo ya sabéis mi descripción de mi equipo la presentación lo enseñé y se puede jugar, se puede jugar muy bien lo que pasa que bajaría la tasa a 30 frames y como vamos buscando los 60 de entrada, bueno, he hecho unas pruebas overclockeando, ya iremos viendo en el futuro que ocurre pero actualmente, bueno lo tengo sin overclockear la gráfica solamente el procesador y memoria y bueno, aquí rinde a 60 frames perfectamente y lo vamos a disfrutar tal cual íntegro al juego, ¿no? vamos a arrancar la primera misión no sé si la vamos a acabar completa o por lo menos a gran parte pero por lo menos que vea a nivel gráfico el juego que es una pasada y como se mueve y ya digo que aunque marca requisitos bastante altos merece mucho la pena verlo moverse en 60 frames y como lo vamos a ver ahora vamos a ver bueno, vamos a seguir la instrucción es un pequeño tutorial de paso, ya vamos a ir vale bueno, antes de nada vamos a adelantar que esta es la última aventura del creador de Hideo Kojima como ya sabéis ha roto sus relaciones con Konami y bueno, supuestamente se habla de muchas cosas pero entre ellas se dice que que al parecer el juego el coste del juego y el tiempo de desarrollo pues bueno, ha desorbitado un poco los planes de presupuesto del juego, ¿no? pero vamos que ya sabéis que Metal Gear esta entrega es un mundo mucho más abierto vale, vamos a hacer caso si no se va a poner nervioso vamos creo que está marcando claramente el sitio, ¿no? ok, eso es la ciudad si ves algo a través de las binoculares y necesitas más información solo dame una llamada voy a decirles lo que puedo sobre ello mira directamente al ciudad y presa el botón de llamada que es Vialo 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 que se convirtió y evacuó un tiempo después del tiempo parece ser que este va a ser la carta de Spirit of Gohima, no se sabe si hay muchos fallos en el juego, esperemos que no bueno, ya está ahí viendo como luce el juego, es una maravilla a nivel gráfico, muy muy constante, los 60 frames y la verdad que está muy muy bien desarrollado corre un poquito también, por lo que he podido ver, el juego se desarrolla en tiempo real o sea, se hace de noche, vamos a verlo un poquito todo esto bueno, ahí tenemos un puesto ahí delante, vamos a acercarnos y esta posición directa al suelo normalmente en este tipo de misiones lo que hay que hacer es primero visualizar el terreno donde nos movemos marcando los enemigos normalmente lo que se hace es ir a una zona alta aquí vamos a hacer vale, aquí marca como hacer las llamadas salientes y radio de inteligencia vale, vale vale, vale, vale bueno, ya sabéis que saldrá una señal de color blanca, una marca cuando este, digamos cuando estemos cuando tengan bueno, la sensación de que hay alguien cerca y se acerquen si, por ejemplo, hacemos mucho ruido o cerca de ello, o nos visualizan pues se va a marcar como que hay alguna sospecha vamos a intentar sorprenderlo a ver si llegamos por algún sitio que nos vea vale, por aquí pues es un buen sitio si le dais la cabeza directamente los dos lo dejáis dormido, vale hay otro al fondo que no se ha dado cuenta vale vamos a aprovechar y vamos a soltar este por aquí si le dais a la cabeza un toque bien con este arma automáticamente lo dormís, vale y si no le dais en la cabeza tenéis que disparar varios no sé por qué me ha detectado vamos a intentar algo en este segundo a ver si conseguimos que no nos escuche vale vale, se ha pillado vamos a interrogarlo primero a ver si podemos vamos a ver vale vale, está claro son rusos no van a a decir nada en este caso lo dejamos así y creo que lo vamos a a dejar el cociente vale vale, hemos cogido este puesto de guardia en un momento dado podemos analizarlo a ver si hay algo que nos pueda interesar ya que estamos abiertos arma primaria llena vale vamos a ir por aquí vale y verás hay una posición aquí en alto también vamos a ver por aquí esto al silenciado obtenido vamos a ir por aquí arriba el que hay vale en todo caso me va a servir para ver la siguiente posición vamos a ver vale vale por ahora no hay nada que marque bien vale vale golpe vale vamos a llamar al caballito y vamos a buscar la siguiente posición a ver parece que es el punto C ¿no? o el punto D vamos a ver si me está diciendo efectivamente que subamos un punto alto para poder visualizar las zonas de enemigos aquí ya tenemos a uno aquí tenemos a otro vale vale aquí dentro seguro que hay algo que hay que recoger en ese edificio y seguro que estará bien rodeado aquí ya vemos a uno esta parte va a ser difícil que no me detecte porque aquí vale vale yo creo que ya podemos empezar bueno hay la posición de tumbarse vale también aparte si le pulsa el botón triángulo es como que genera menos ruido vale es una posición cuando está muy cerca es muy recomendable usarlo vale y a ver como llegamos a ese edificio porque eso va a estar rodeado totalmente de gente vamos a ver es ese edificio en alto que está la antena que marca 104, 103 vamos a ver uff ahí hay un enemigo aparte todavía es de día vamos a ver bueno si hay que recurrir a la a la acción no no pasa nada está muy cerca este enemigo ahí viene otro mira ya está de noche no pasa nada Uff, es que te detestan con nada. Vale, vamos a subir primero a ver qué hay. Yo apuesto que hay más enemigos, ¿eh? Pero es que... Uff, escucha la puerta. Vale, tenemos que llegar aquí a este punto. Seguramente hay que llegar aquí, ¿vale? Salimos de aquí cagando leches como podamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. 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 Intentar atravesarlo Qué raro No me hayan visto Vale, tres guardias No sé si podremos bordear esto De algún modo, tío Ah, vale Y pasar para allá, tal, tal Vale, vamos a ver si podemos Aunque nuestro punto está a la izquierda Uh, eso parece un di calma Vamos a ver Vale, yo creo que ya Bueno, recordad que La última vez Hicimos en el último vídeo De Resident Evil De 4 Comentamos que íbamos a hacer una encuesta Para ver qué juego jugamos El próximo Ultra PC Y este salió el más votado Y entonces aparte teníamos Muchas ganas de probarlo Entonces Ya para el próximo También podéis hacer vuestros comentarios Y decir cuál Cuál os gustaría Ver el más Qué próximo juego de PC Os gustaría ver Con máxima calidad ¿Vale? Y en 60 frames Para meterlo en el canal Ultra PC Esto ya Esto ya pinta A fortaleza Madre mía Vale, aquí hay que reconocer A Miller Vale, se ve que está ahí En este punto En ese espacio Vale, pues ya está Yo creo que aquí más o menos Podemos dejarlo De igual modo También sabéis que Si alguno de los juegos Que estamos poniendo En esta sección De Ultra PC Os gusta Y queréis que continuemos Hagamos un Let's Play O un Warthrow Pues sin ninguna duda Ponedlo en los comentarios Y lo valoraremos Para tenerlo en cuenta Y ya digo Igualmente podéis proponer Próximo Ultra PC Que os gustaría ver Y con máxima calidad Y en 60 frames Y nada más Primero servidor Muchas gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta pronto Chao 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 Gracias.